Tú vas a afinar, tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah